Dos mujeres que lamentablemente fueron asesinadas, ya se tiene conocimiento de esto y se está actuando. ¿Qué es lo que se tiene conocimiento? ¿Qué se sabe? ¿Qué pasó? A ver, gobernador. Gracias. Es una… ya lo hemos dicho de manera pública y ha habido detenidos. Si quieres acercarte a la Fiscalía General del Estado, pero en coordinación con los mandos federales se ha logrado la detención de estas personas… El caso del feminicidio, ¿verdad? Y en el caso del feminicidio. Y yo te puedo decir, es delicado hablar de las líneas de investigación, pero yo te puedo decir que son pugnas entre el crimen organizado, entre cárteles del crimen organizado y son dos cárteles que están establecidos aquí en Ciudad Juárez y es una pelea por la plaza. Es delicado que yo te lo diga, pero esta es la situación. Ok. Hay detenidos en el caso de los feminicidios, pero ¿qué pasó con el caso del bar, el Viejo Oeste, que también… bueno, el caso de la balacera pública? También. Y cuando se refiere a que hay una pugna, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Quién es…? El territorio. Es el territorio para la venta de la droga. ¿Quiénes están a cargo? Específicamente por el cristal. No te voy a dar nombres de los grupos, de los cárteles, pero esto es lo que está sucediendo. Se está actuando, ¿qué es lo más importante? Se está actuando y tú fuiste testigo de la operación Juntos por Ciudad Juárez, que se estableció justo al día siguiente que sucedieron las primeras amenazas, los incendios. Fue una reacción que se tuvo por parte del gobierno federal, el gobierno del estado y el gobierno municipal de manera contundente con una acción que no se había dado en años por el municipio de Ciudad Juárez. Estoy hablando del uso de la fuerza, te estoy hablando de inteligencia, pero también te estoy hablando de contención, te estoy hablando de patrullas, te estoy hablando del uso de la fuerza de más de casi dos mil elementos de la Sedena, de cien elementos de la policía estatal, de un número importante de patrullas, de elementos de tecnología, del helicóptero que fue arrendado por gobierno del estado. Y eso justamente nos ha traído que los índices delictivos vayan a la baja. Sabemos que todavía no es lo ideal y sabemos que esto genera incertidumbre entre la población, pero sabemos que estamos trabajando en el camino correcto y no nos va a temblar la mano ni al gobierno federal, ni al gobierno del estado, ni al municipio para continuar con estas acciones y decirle a los generadores de violencia que dejen de meterse con la sociedad civil. ¿Qué fue lo que pasó en el bar Viejo Oeste? ¿Qué información tienen? ¿Qué fue lo que pasó? ¿En dónde? En el bar Viejo Oeste, previo a los incendios, fue como dos días antes, una balacera ingresando dos hombres armados, disparan contra diez personas, hay siete heridos. También. Déjame decirte que muchas son reacciones justamente a este operativo y a las personas que se han detenido, que mucho de esto está surgiendo del interior de uno de los seres esos aquí en Ciudad Juárez. Gracias. ¿Los hospitales, presidente, para cuándo? Sí, es muy buena tu intervención porque nos ayuda a recordar el compromiso que tenemos y seguramente PSOE está tomando nota, el director del Seguro, y no podemos quedar mal. ¿No tienen fecha para el inicio de la licitación? Tiene que ser lo más pronto. Es que hay un problema en la tenencia de la tierra. Hay una diferencia en la tenencia de la tierra, entonces se está haciendo el trámite para que de gobierno estatal pase al Seguro Social la propiedad del inmueble y en tanto no se termine de regularizar no puede arrancar. Ya está preparado el proceso de licitación, pero se tiene que esperar que termine el trámite, que debe ser como entre 20 días y un mes. Pero de todas maneras, o sea, es muy bueno lo que planteas, porque es a lo que nos enfrentamos. Tenemos que estar empujando al elefante, al aparato burocrático, porque encontramos un elefante echado.